La ingeniería informática es una disciplina que abarca contenidos muy heterogéneos. De hecho, se supone que un ingeniero informático puede ser capaz de diseñar procesadores hasta incluso conocer los fundamentos que subyace a un lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que históricamente se ha venido reflejando en las universidades españolas cuando se formaban ingenieros informáticos. Se les intentaba contar un mínimo de todas las áreas que abarcan la ingeniería informática y claro, esto producía un resultado al final en los ingenieros informáticos cuando terminaban que era, que parece que sí que habían conocido un poco cada una de las nociones pero no eran expertos en ninguna de ellas. En la Universidad de San Jorge hemos intentado seguir un enfoque diferente. Hemos decidido centrarnos en dos áreas muy concretas, lo que son las redes y los ingenierías del software y lo que pretendemos es formar los mejores ingenieros informáticos en estas dos áreas. Este enfoque que perseguimos lo que nos permite es llegar a estas dos áreas concretas de conocimiento con los contenidos más actuales, nos estamos especializando en ellas. Además, nos permite dotarlas de una cantidad suficiente de prácticas para ejercitarlas completamente. También, esto en la práctica está dando buenos resultados, porque la verdad es que yo creo que realmente todos los alumnos, cuando acaban la titulación, tienen por lo menos una o varias ofertas de trabajo. Esto tiene una explicación lógica. Lo que ocurre es que la Universidad realiza paneles de expertos frecuentemente con las empresas más punteras del sector, los que contratan al final a sus ingenieros informáticos. Estas empresas son las que realimentan a la Universidad para actualizar los contenidos en estas áreas. Somos conscientes que realizar la titulación de Ingeniería Informática supone retos importantes para los alumnos, especialmente para los alumnos del primer curso. Por ello, como no somos ajenos a este problema, lo que hemos creado en la Universidad de San Jorge es la figura del profesor-tutor. Es un profesor que, especialmente en estos alumnos, en los primeros cursos, se pone a su lado para intentar evitar que se vean sobrepasados por estos retos. De hecho, esto, en la práctica, con los años de experiencia y las promociones que hemos tenido, ha resultado muy positivo, porque los números demuestran que, una vez que los alumnos con este profesor-tutor superan el primer curso, la inmensa mayoría de ellos termina la carrera. De hecho, otro factor que ayuda a que se produzca este fenómeno de que terminen la carrera es el hecho de que la titulación está muy orientada a la parte de práctica. En estas dos áreas en las que se especializa, hay una componente de práctica muy, muy fuerte y esto les permite a los alumnos conseguir reproducir un fenómeno muy curioso y es que todo lo que ven en teoría acaban ejercitándolo en la práctica y esto les produce gran satisfacción y contribuye a esa tasa de éxito tan alta. Sin duda, merece la pena llegar hasta el final con esta titulación. Al terminar la ingeniería informática, eres capaz de crear tecnología que tiene un impacto global en la sociedad. Los ejemplos de Facebook y Google son muy conocidos, pero es que ahora mismo el software ya no está confinado a los ordenadores de sobremesa. El software está presente en los coches, en las televisiones, en los móviles, por supuesto, e incluso en las gafas. Y hace falta ingenieros informáticos que le den forma a ese nuevo software que tenemos ahora en nuestro entorno. Esto también lleva a una responsabilidad. De hecho, hay un profesor de la Escuela Politécnica Superior que trabaja en Wikipedia como diseñador de interacción y él siempre lo dice a sus alumnos en la carrera y les dice ser conscientes que cuando trabajáis para empresas como Wikipedia o Google con sus productos, aquí tenéis una responsabilidad muy grande porque aunque tengáis descontento solo a un 1% de los usuarios, en esas empresas que los usuarios son mil millones de personas, tenéis descontentos aproximadamente a la población de un país. O sea, la responsabilidad es crítica aquí. También es posible lanzarse bien preparado al desarrollo de videojuegos. Con la nueva doble titulación en Ingeniería Informática y Diseño y Desarrollo de Videojuegos, es posible complementar los contenidos técnicos de la ingeniería informática con la componente creativa de la narrativa y el diseño gráfico que tienen los videojuegos. Esto es una oportunidad única porque la persona que se forme con esa nueva doble titulación ahora mismo en su horizonte le abre las puertas al nuevo sector de los videojuegos y además siempre cuenta con la consolidada ingeniería informática. ¡Gracias!